Más bien, de cara al guaraná, porque como el café y el té negro, tiene mucho que ver con cómo está tostado, ¿no? En este caso, el guaraná de serpiente está tostado al modo tradicional, ¿no? Que es un fuego muy lento, una olla muy grande. Aquí tenemos una foto, ¿ves? En la cooperativa, ¿verdad, Eric? Sí. Y esto hace una gran diferencia. Este guaraná puede durar ocho horas tranquilamente. Bueno, es el proceso tradicional desde que han descubierto el guaraná. Y no tiene que ver con el proceso industrial que se hace con una pulverización a una temperatura muy alta, que básicamente quema y efectivamente puede cambiar el perfil, ¿no? Bioquímico, totalmente. Sí, de guaraná. Entonces, lo que se confía es que de esta manera el efecto es mucho más seguro y no vas a tener el subidón que puedes tener en cualquier tipo de extracto de guaraná. Sí, sí, es muy interesante esto. Es importante también para no tener los efectos secundarios. Tanto el mate como el guaraná, los efectos secundarios que pueden tener es esto. Nerviosismo, taquicardia, excitación. Obviamente no se debe tomar antes de ir a dormir, ¿no? Es algo para tomar por la mañana, para aprovechar durante el día, ¿no? No para tomar antes de ir a dormir. Aquí tenemos la suma, la fafa paniculata, el ginseng brasileño, ¿no? Se utiliza las raíces, es una planta adaptógena que regula cortisol, trabaja sobre suturas renales, pero además es muy nutritiva, tiene vitaminas del grupo B, es muy rica en minerales. Y sus ácidos fásticos son muy interesantes, también tiene una gran capacidad citotóxica, ¿no? Es otro que en Japón se ha usado, yo creo que se sigue usando, incluso se intentaron patentar y usan en los hospitales oncológicos directamente a altas dosis. Tiene una actividad muy interesante, aquí sale, ¿no? Inhibe la angiogénesis tumoral. También tiene germanio, el germanio es un gran oxigenador celular, muy interesante frente al cáncer, ¿no? También tiene efecto citotóxico el oxígeno, pero también para el rendimiento físico, cognitivo, intelectual, ¿no? Estar bien oxigenados es muy importante, principalmente ahora con el tema de las mascarillas, ¿no? Cuidar vuestra respiración, cuidar vuestra oxigenación, porque el hecho de que baja el oxígeno entre la tensión, el estrés, el miedo y el estar respirando desde una mascarilla, pues lleva a que hayan bajadas, ¿no? En la oxigenación y eso no es positivo para nuestro sistema inmunológico y nervioso, desde luego. Se usa mucho la suma, bueno, en Estados Unidos hace mucho era muy famosa, bueno, hasta hoy es, pero empezó mucho antes que aquí, ¿no? El uso entre los veganos como un complemento más a más en su dieta, como para tener una buena nutrición, para tener más energía, y luego se fue ampliando, pues, a deportistas, a estudiantes, ¿no? Es una, también es muy interesante a nivel cardiovascular, porque es rica en fitoesteroles, los fitoesteroles son los, es el colesterol de las plantas y lo que hace es ayudar a regular nuestro propio perfil lipídico, ¿sí? Además de otras funciones. Es anabólico, pues, para ganar músculo, hacer ejercicio físico, o recuperarse, pues, cuando hay un accidente, estás mucho tiempo inmovilizado, se podría usar. Hay personas que experimentan algo de nerviosismo con la fafia, pero, en realidad, yo digo, ¿no? Cuando una persona presenta nerviosismo con la fafia o con la espirulina, es más bien porque está muy bajito de energía y cuando tiene mucha energía, pues, no sabe qué hacer con ella, porque realmente no es una planta que sea excitante, ¿no? No es excitante, no es reguladora, ¿sí? De cualquier forma, no se recomienda tomar antes de ir a dormir, ¿sí? Pues, hay que, perdona, sobre la fafia, la suma, yo creo que, a ver, cada continente, ¿no?, tiene un tipo de ginseng, ¿no? Y este seguramente es de los ginseng el más desconocido, pero yo creo con más potencial. No tiene que ver con el ginseng rojo de Corea, no tiene que ver con el siberiano, no tiene que ver con... Es propio al Amazonas y aquí tendréis... Bueno, la suma, además, es una cooperativa que tenemos con comercio científico, con comercio justo. Es un superproducto. Es decir, que yo lo que personalmente experimento es típico de los adaptógenos. Aumenta la resistencia del organismo. Y a mí, personalmente, pues, es parte de estos adaptógenos, como tú comentabas, ¿no, Tarita? Que no es como una rhodiolab, tampoco como una shwagandha, ¿no? Pero su perfil es más bien físico, perdón, es más bien también físicamente. A mí, me sienta, es el producto que yo creo que se puede tomar todo el año, a mí, pues, te digo, me encanta esta planta. Lo que... Entonces, yo la uso, el guaraná, al final, según la medicina china, por ejemplo, sí que te va a dar un punto, pero te va a agotar, te va a cansar las supranedades, ¿no? Los tomas para un esfuerzo en un momento en concreto. Al contrario, la apagia te regenera, ¿no? Es lo que dices tú, que regeneras las supranedades. De hecho, creo que en el canal YouTube he colgado la charla que tú habías hecho sobre adaptógenos en el ISMED. Ah, está chulo esto también. Sí, sí. Sí, es interesante. Sí, el tercer es también de la suma, y que los que seguramente lo habrán conocido, conocido es el contenido en germano. Es muy interesante eso también. Es un gran oxigenador a nivel celular. Por eso, por cardiopatías, lo recomiendan mucho la suma. Es muy interesante. Y para deportes, para gente que hace deporte, es fantástico. Fantástico. Yo creo que debería ser un elemento diario, sin duda, sí. Sí. Vale. La muy...